Conocida en las redes sociales como Chantelle Chanel. Es una modelo plus size que ha cautivado a más de 700 billones de seguidores en todo el mundo con su encanto. También su estilo y mensajes de inclusión. Ella es originaria de Nueva York. Ella desafía los estándares convencionales de la industria de la moda al convertirse en una destacada de modelo plus size. Su viaje hacia el éxito comenzó cuando decidió compartir su amor por la moda y la autoexpresión a través de sus plataformas digitales. Con cada publicación, Chanter no solo mostraba su impresionante estilo, sino también que inspiraba a millones a abrazar un cuerpo y su individualidad. La verdadera belleza no se mide en números, sino en la confianza que proyectas al mundo. Tu cuerpo es tu lienzo. Pinta tu propia obra maestra con amor y aceptación. No necesitas encajar en moldes. Crea tu propio molde y deja que el mundo te siga. Conecte. 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 Conecte.